Esta jornada es el evento final del proyecto europeo CEAP Plus. CEAP Plus es un proyecto del programa Intelligent Energy, que ahora ya no existe como tal, ahora es de horizonte 2020 a partir de este año. Y como tal es un proyecto donde hay un elevado número de socios, son 13 socios de diferentes países, de hecho de 12 países distintos, está coordinado por la Cámara Técnica de Grecia, que es como una especie de colegio de ingenieros, pero ingenieros en sentido muy amplio de Grecia, y tiene una duración de 30 meses y se nos termina en septiembre de este año. En este proyecto, los participantes vienen de muchos sitios distintos, hay participantes alemanes, de Austria, de Chipre, de Bulgaria, de Latvia, que es Letonia, de España, obviamente, y de Italia, que hay dos, y de Grecia. La idea del proyecto era, sobre todo, intentar expandir más el pacto de los alcaldes en zonas donde parece que no se había implementado tanto y donde podía haber problemas metodológicos o problemas diversos, con lo cual se intentó buscar a seis socios expertos y seis socios que fueran aprendices del proyecto. Y la base de todo el proyecto es el intercambio de experiencias. Se aparejaban socios expertos con socios aprendices. Esto es, aparte, evidentemente, cada año hay un par de meetings, y en estos meetings todos los socios intercambian experiencias entre ellos. O sea, los aprendices aprenden también de los socios, pero los expertos también aprenden de otros expertos y de aprendices que no lo son tanto a veces. En nuestro caso, Diputación de Barcelona, teníamos como pareja de baile a la Cámara Técnica de Grecia, que estaban asesorados por una consultora, la EPTA, que también asesoría a mí. Ellos, en Grecia, claro, tienen muchos problemas. Aquí siempre nos quejamos de problemas de financiación. En Grecia es más acusado aún. Y todas sus situaciones son mucho más incipientes. Por ello, ellos han venido varias veces aquí y nosotros hemos ido, aunque nos queda una vez aún por ahí, a Grecia para ver cómo iban desarrollándose su trabajo. ¿Cuáles eran los resultados del proyecto? En principio, tener más municipios firmantes del pacto. Establecer más entes que fueran coordinadores nacionales del pacto, porque algunos de los socios del proyecto no lo eran al principio del proyecto y lo han sido al final del proyecto. E intentar eliminar barreras que no son solo técnicas, sino también de conocimientos de cómo funciona esta iniciativa para intentar implementar más PAES. Colaborar, evidentemente, y sobre todo intentar conocer también los mecanismos de financiación que existen en diferentes países o cómo se han ido desarrollando en otros sitios. Aquí veis más cosas. Como diputación, ¿qué hemos hecho en nuestro caso específico? Nosotros hemos hecho de momento ya cinco intercambios, nos queda un sexto en julio. Tres veces han venido ellos a Barcelona, de momento hemos ido dos veces a Atenas nosotros. Y en estos intercambios que hemos hecho, la primera vez que vinieron aquí, nosotros les explicamos un poco cómo habíamos implementado la metodología en la Diputación. También les explicamos, sobre todo hemos intentado explicarles experiencias concretas de sitios. Fuimos de visita a la Agencia Local de la Energía de Osona para ver cómo se podía trabajar con municipios pequeños. También visitaron otros coordinadores, porque también visitaron Girona, que hace un par de años, o tres ya, empezaron como coordinadores del pacto y tenían una forma de trabajar distinta a nosotros. Y pensamos que si ellos estaban aprendiendo, era interesante que pudieran ver diferentes formas de coordinar el pacto. Aparte, también les hemos enseñado ejemplos prácticos de diferentes municipios. Han venido a Sabadell a explicar experiencias con el sector doméstico. Fueron a Rubí para ver cómo tienen un megaproyecto que se llama Rubí Brilla para que pudieran ver cómo trabajaban ellos en diferentes sectores. Y después también, como también se les ha explicado bastante, porque tenían mucho interés, en todas las acciones que representaban poco coste, poca inversión. Esto ha significado que, claro, ellos se han centrado en experiencias tipo Euronet 50-50, gestión, usar Smart Meters, pero tenían también la preocupación de cómo hacer inversiones. Cuando fuimos allí, también nos explicaron, por ejemplo, que ellos tienen el sistema de alumbrado público de la mayoría de municipios, está muy obsoleto. Esto requiere inversiones importantes. Por lo que también nos ha tocado explicar bastante el proyecto Elena, porque era uno de los mecanismos que ha habido aquí para movilizar inversiones. Allí, bueno, tienen problemas bastante graves con las eléctricas, porque allí sí que es un monopolio, solo existe una, entonces en el momento de buscar datos, pues tienen más problemas que aquí. Y, bueno, esto también ha sido interesante por nuestra parte para ver, a veces nos quejamos de cosas y ves que hay gente que tiene más problemas o distintos. Y, bueno, está bien. Y que con pocos recursos, también nos han presentado ejemplos de ciudades que con pocos recursos han hecho bastantes cosas. Es que no me... Farsal, hay una ciudad que se llama Farsal, han obtenido premios y están intentando implementar proyectos muy interesantes a escala municipal. Nosotros con el proyecto SEA Plus, también hemos realizado días de la energía, subvencionados por el proyecto. También ha habido soporte técnico específico a diferentes PAES. Y, bueno, tenéis información del proyecto en esta página web, se hace un boletín cada trimestral o cuatrimestral, donde se va explicando las diferentes acciones que hacen todos los socios. No solo relativas al proyecto, sino también actuaciones que se hacen en Suecia, porque hay un socio sueco, que es interesante porque tienen más dinero y pueden hacer muchas más cosas. No, y porque tienen... Están como un paso más adelante que nosotros en muchas cosas. Y, bueno, se pueden ir viendo sus experiencias. La Cámara de Grecia ha conocido un poco nuestra metodología. Cuando estuvimos allí también nos preguntaban cosas específicas de la metodología y había curiosidades. Por ejemplo, para nosotros la biomasa, siempre decimos que utilizar biomasa está muy bien, para consumos térmicos, porque aquí es un proceso bastante controlado. Pero, por ejemplo, en Grecia ahora están teniendo un problema muy grave precisamente con la quema incontrolada de biomasas. Se están en cuenta que la gente, como no puede pagar el gas o no puede pagar el gasóleo, salen, se van al bosque más cercano y queman leña. Y para ellos, implantar biomasa tendría que ser una acción muy controlada, porque en estos momentos para ellos es contraproducente, porque se está haciendo de una forma muy mal gestionada. Y además, se hacen Atenas, que ya tienen problemas de contaminación atmosférica muy graves, y este tipo de acciones las agrava aún más. Son anécdotas, pero que a veces también te plantean incertidumbres. Otras conclusiones. Nosotros ya más o menos las teníamos claras, pero que los PAES siempre deben ser personalizados, no se pueden hacer PAES a estándar. Cuando vas a países diferentes aún te das más cuenta. Por ejemplo, en este caso de la biomasa, se puede ir diciendo a todo el mundo, ponte una caldera de biomasa alegremente, porque no en todos sitios es lo mismo, ni funciona de la misma manera. También el intercambio tiene que ser personalizado, como ha habido muchas parejas de baile en este proyecto. Entonces, Suecia se relacionaba con los letonos, de Letonia. Es que Lituania y Letonia las confundo siempre. Y claro, ellos tienen otro tipo de problemas. Están en otro punto. Y, por ejemplo, para ellos la inclusión de renavos es importante, pero todo lo que tiene relación con climatización es más importante que, por ejemplo, en una zona mediterránea. Porque, claro, allí el invierno es más duro y más largo. Los italianos, por ejemplo, no tenían tantos problemas a la hora de obtener datos, porque tienen una ley que obliga a las empresas eléctricas y del sector a proporcionar datos. Por lo tanto, para ellos, problemas que podían ser para el resto de participantes, para ellos no lo eran. Ya no, está bien conocer todas estas singularidades. Finalmente, también uno se da cuenta que es importante siempre intentar involucrar a todos los agentes clave para que los países tengan acciones que sean realmente efectivas, que no sean solo teoría. Y lo que también hemos visto es que las dificultades, que esto ya era conocido, pero así se lo hemos constatado, que todo el mundo tiene problemas para financiar acciones. Incluso los nórdicos también tampoco no es tan fácil. Evidentemente, Italia, Francia, España eran los que tenían más problemas, pero también a veces son los más ingeniosos en el momento de buscar soluciones. Bueno, otra de las cosas que quería el proyecto era ver cómo se podían introducir nuevos sectores en los países. Actualmente los países incluyen como sectores obligatorios, sector terciario, doméstico y transporte, la administración pública. Pero el sector primario, o sea, agricultura e industria, no estaban obligados. En el caso de la Diputación de Barcelona siempre hemos incluido, por ejemplo, la gestión de residuos, que no es obligada, pero consideramos que era importante. ¿Por qué? Porque los municipios tienen competencias reales sobre la gestión de residuos y porque hay emisiones asociadas a su gestión, porque siempre se ha incluido y es un sector nuevo. Pero en el caso de Suecia y en el caso de Grecia estaban interesados especialmente en la inclusión del sector primario, del sector agrícola, por ejemplo. Y estaban buscando acciones que pudieran tener efecto sobre este sector, que está expresamente excluido en el caso del pacto, pero ellos tenían este interés y decían que ellos lo querían incluir. Luego, el trabajo en red, que ya hemos hablado, y como ya ha dicho antes, Marse, aquí en Cataluña, como resultado más notable, está la reciente creación del Club del Pacto de los Alcaldes, que nos permite a diferentes coordinadores territoriales, entes de soporte y agentes, trabajar conjuntamente porque todos al final tenemos el mismo objetivo.